Yo ingreso a Ciencias de la Información porque en realidad quería estudiar, hubiese ingresado, si fuese una estudiante de hoy, a Ciencias Sociales. Quería estudiar Ciencias Políticas y no existía la carrera solamente en la Universidad Católica. Mi condición de hija de trabajadores no podía ir a la Universidad Católica, así que las opciones disponibles, comunicación era una de ellas. No me interesaba demasiado la cuestión de medios, pero sí que me interesaba la escritura, me interesaba la política y dije, bueno, puede ser un camino. Ingresé y la verdad es que, bueno, creo que tienen que ver con todas las cuestiones que uno puede pensar a lo largo de su vida, ¿no? Como fue al lugar a donde tenía que ir, fue al lugar a donde tenía que ingresar. Definitivamente no hubiese nunca hecho carrera política, no era lo mío, me siguió interesando siempre, por supuesto, la política, pero sobre todo la militancia política y el estudio de la política para poder comprender la sociedad y el mundo en el que vivimos. Y ingresar, bueno, fue deslumbrarme. Primero fue toda la lucha, esos primeros años de democracia, la lucha por todo lo que todavía había en la Escuela de Ciencias de la Información como resabio de lo que había sido su oscura historia, digamos, bajo la dependencia de derecho e intervenida como había estado nuestra escuela. Fueron tiempos interesantes de luchas, de discusiones, de un gran nivel de discusión política, ¿no? Eso sí lo recuerdo como un momento. Creo que todas las expectativas mías en lo político, con la carrera que inicialmente había pensado, encontraron el lugar donde resolverse, pero de una manera mucho más, creo que, ligada a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa fue... Después, por supuesto, mi carrera fue muy azarosa porque también en el año 87 con todos los paros docentes abandoné la carrera. Finalmente, egresé después de varios años en que no pisé por la facultad. Me enojé mucho en un momento, toda la época del último menemismo. Me enojé mucho con la formación. Sentía como que estaba... Bueno, no podía pensar en ese momento, quizás, que lo que pasaba en la formación de Ciencias de la Información estaba anudado a procesos que nos exceden totalmente como institución, ¿no? Finalmente, vuelvo y vuelvo como adcripta a una cátedra, la cátedra de Lenguaje II y Producción Radiofónica. Y allí, la perspectiva de la cátedra, que era de perspectiva semiótica, socio-semiótica, me gustó. Me gustó, realmente sentí que era un camino. Coincidió con la apertura... No, fue posterior, pero digamos, del doctorado en semiótica, en el CEA. Y entonces, bueno, hice la ascripción, después coincidió con, no sé si con una licencia o algo así, que después de la ascripción... Yo estaba haciendo la ascripción, me acuerdo, cuando... En el momento de las Torres Gemelas. Lo recuerdo porque estábamos en clase y recibo una llamada de mi compañero, de mi esposo, y le digo, estoy en clase. No sabía, digo, ¿cómo me va a llamar estando en clase? Teníamos una bebé, así que me asusté. Y entonces, no, era que estaba conmovido por lo que estaba, por las noticias. Y bueno, entonces allí empezamos a averiguar qué pasaba. Bueno, fue un momento así, lo recuerdo como un hito de la ascripción. Con la profe María José Villa estábamos y ella justo había salido y yo estaba sola con los estudiantes. Bueno, después se hace, se da una vacante y yo ingreso a una selección de antecedentes e ingreso a esa cátedra como profesora asistente. Así que fue un camino, digamos, como digo, un proceso de enojo, de amor y desamor que tuve con la entonces escuela. Cuando yo vuelvo por esos años, vuelve a aparecer el tema, era director Ulises Oliva, y vuelve a aparecer el tema de la creación de la facultad como una posibilidad y siempre como el deseo ese de recuperar algo que nos fue arrebatado. Así que siempre quedó en mí, digamos, como un norte el tema de la creación de la facultad. Después, bueno, continué en la docencia años más adelante. También rendí concurso para la materia de lingüística. No me acuerdo si antes rendí selección de antecedentes, creo que sí, y después concurso. Y bueno, allí fue el lugar, digamos, donde crecí. También estuve unos años más en el taller, pero luego no seguí allí. En ese momento, lo pienso como un momento verdaderamente extraordinario, ¿no?, para la comunicación y para la carrera. En el año 2009, que se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, yo todavía estaba en el taller de radio, así que participamos en la elaboración, en la discusión de los 21 puntos. También que esas discusiones estaban como a flor de piel en todas partes. Entonces, si viajábamos con los estudiantes, si discutíamos en las reuniones de Redcom que se hacían, que eran bastante amplias y públicas las reuniones en aquel momento, había como una efervescencia de la comunicación y las discusiones estaban a la orden del día. Después, yo, en ese momento también, de la mano de Redcom, estábamos, teníamos el, creamos el observatorio de medios, con la, también estábamos con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Uncuyo y con la gente de La Plata, y entonces, bueno, de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo. Y fue realmente una experiencia muy buena, también con un seminario, que podíamos ver en ese momento con la ley lo que aparece como muy fuerte es, por primera vez, visibilizar que los medios no eran neutrales. Eso nosotros lo habíamos estudiado, lo habíamos discutido, me acuerdo alguna discusión con el profesor Kempas, creo que era en periodismo, en mi primer año de periodismo, y que decía que existía la objetividad periodística, intuitivamente yo, en ese momento, se lo discutí a muerte. Después aprendí a discutir, no tan a muerte, todo, pero, bueno, en ese momento no, yo estaba convencida que no existía la objetividad. Y fue muy bueno poder ponerlo en discusión, porque me daba cuenta de que también, de que hay como esa mirada hacia los medios, si aparecía en televisión, si lo decían determinados periodistas, digamos, tenía mucha factibilidad de ser cierto, y definitivamente no era así. Pareció en ese momento, quizás porque después aprendimos también que todos vivimos en una burbuja mediática y digital, que había como una extensión, una expansión de esa comprensión a nivel de la sociedad. Y luego, cuando vemos hoy, por ejemplo, el nivel de inmersión que tenemos en noticias falsas, claramente decimos, bueno, esto no fue así. O sea, el nivel de conciencia de lo que hacen los medios, lo decía en una clase, refiriendo a Marshall McLuhan, ¿no? Cuando el pez en el agua, bueno, nosotros, el pez no sabe que vive en el agua hasta que no lo sacan, que ese es su medio, y nosotros no sabemos que vivimos en determinado ecosistema de medios hasta que, por allí, o lo estudiamos, o vemos alguna situación disruptiva, como fue la ley que ameritó una discusión muy amplia. Durante la misma gestión de Paulina Emanuele, yo ingresé a la Secretaría Académica como Prosecretaria Académica, estaba en el Observatorio de Medios, y después estuve en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y después llego a la dirección por elecciones, como eran siempre acá, digamos, en nuestra escuela, ¿no? Elecciones directas. La verdad es que también ese fue un hecho no voluntario de mi parte. No, digamos, nunca tuve la intencionalidad de ser ni directora ni decana, pero siempre fui militante, y creo que también para mí la facultad se había transformado en un proyecto, y creo que eso llevó a que un grupo de compañeras y compañeros consideraran que era la persona que podía llevar adelante ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, así es que fuimos elegidas con mi compañera y amiga, Estela Reyes, la profesora Estela Reyes, directora y vice en el año 2011, y el propósito allí, clara y absolutamente, digamos, era crear la creación de la Facultad de Comunicación. Sobre todo porque había discusiones, digamos, es un tema que nunca se quiso abordar en la universidad, y se trató de eludir, a veces se avanzaba, a veces... Pero hubo un momento en que hubo una A, y después siempre se dejó dormir el expediente, como ocurre con estas cuestiones. ¿Por qué no se quería que esta escuela fuera facultad? Digamos, era la pregunta. Entonces, ante esa pregunta, que ustedes no están en condiciones, porque no tienen carrera, porque, bueno, se formaliza el profesorado, que comienza durante la gestión de Paulina Emanuelli, y después también el trayecto de locución, que no se formaliza como carrera independiente, porque justamente estaba en plena discusión en aquel momento el plan de estudios, y entonces necesitábamos dar una respuesta rápida, pero que a la vez pudiese luego, sí, digamos, articularse a lo que fuese el plan de estudios. Así se armó, se armó como un trayecto curricular, que fue aprobado tanto aquí, digamos, por académicas, por el consejo directivo en aquel momento de derecho, y por académicas de la universidad, porque era un trayecto curricular, no se lo pensaba como simplemente, digamos, algo, una formación extra, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué más faltaba? Las carreras estaban en este momento. Faltaba, pensábamos nosotros, bueno, visibilizar y mejorar, optimizar procesos que aquí se venían llevando adelante. Uno de esos procesos fue protocolizar, protocolizar todos los procedimientos administrativos. Ese proceso se hizo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica. Hicimos un convenio. Ya el convenio se hizo en 2010. Yo era secretaria de Ciencia y Técnica en aquel momento. Después también pensar en algo de la identidad que había tenido esta escuela, nos ponía en orden de que se mirara esta comunidad. ¿Por qué nosotros no queríamos ir a las facultades sociales? No era un capricho. Muchas veces, en algunas discusiones, a mí se me preguntaba, ¿por qué no quieren ir a sociales? ¿Cuál es el plan B si no sale comunicación? Y yo decía, pues no hay plan B, seguir siendo Ciencias de la Información. No hay un plan B de iras sociales. Y no hay un plan B si no es algo que se haya discutido y que se considere que sea superador de la idea de ser facultad. Se nos pidieron cosas que no se le pidió a ninguna facultad. A ninguna facultad, ni a artes, ni antes a lenguas, ni a psicología, las facultades que se habían creado últimas, no se le pidió a ninguna que tuviera todo lo que teníamos que tener nosotros. Realmente nos sobraba, siempre decíamos eso, para hacer facultad. Nos sobraba porque ya de por sí teníamos una manera de funcionar que era bastante autónoma. Toda esa vocación y esa identidad libertaria que tuvimos, que también se expresó cuando nos ponen bajo la tutela de la facultad de Derecho, una facultad tan anacrónica, tan diferente a lo que era Ciencias de la Información, me parece que en un momento también comienza a asimilarse. O sea, estar bajo la... Fue una forma de supervivencia, entrar en las lógicas para sobrevivir de esa facultad de la que dependíamos. Era la que manejaba todo en algún punto y entonces, y estoy hablando de toda la historia, de la vuelta a la democracia hasta que se crea la facultad. Fue muy fuerte esa dependencia y creo que fueron muy fuertes las marcas que deja en esta comunidad. Aparece muy fuerte cómo a veces el pensamiento de las personas y de una comunidad es fuertemente atravesado por improntas que son externas y que a veces poco tienen que ver con esa comunidad. Jesús Martín Barbero, de la década del 70, ya decía estos mecanismos por los cuales la persona, los pobres del mundo, los humildes, en algún momento se hacen cargo y se identifican con las necesidades, los reclamos y el sentir de la clase dominante. Y entonces acá había algo de eso, de pensarse como, bueno, esta escuela así no tiene arreglo, tiene que ir a una facultad donde gente más iluminada gobierne esta masa inconducente que es Ciencias de la Información. Y claro, uno tenía claro que gran parte de lo peor que uno podía ver de la identidad y de esa cara de Ciencias de la Información tenía que ver con la dependencia de derechos. Marcas que yo creo, confío en que el tiempo va a ir borrando porque creo que va a prevalecer ese espíritu libertario en el mejor sentido, emancipador vamos a decir, porque hoy por hoy todas las palabras son objeto de tergiversaciones y entonces vamos a decir ese espíritu emancipatorio y sí, de liberación, pensemos en la década del 70, que se crea Comunicación, Ciencias de la Información, creo que va a ser, en algún momento va a prevalecer o por lo menos es el deseo de que eso ocurra. hubo 13 asambleas interclaustro durante los cinco años, mis cinco años de gestión, en los primeros tres con Estela Reyes y en los últimos dos hasta que ingresa la normalización con Víctor Hugo Díaz, 13 asambleas interclaustros, 11 de ellas vinculadas a la creación de la facultad. Eso fue, digamos, como un hito que en todo caso puso en su máxima expresión lo que había sido una identidad fuerte de esta Escuela de Ciencias de la Información, que era esta comunidad la que decidía sobre sus destinos. Esa instancia, o sea, me parece que esa instancia de la asamblea interclaustro fue como un ingrediente insoslayable. No se podría, digamos, si todo lo demás hubiese estado, aún el contexto político, aún la voluntad a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias, aún con eso, la voluntad aquí en la universidad no existía. O sea, no existía la voluntad por fuera de esta escuela. Nadie estaba convencido, más allá de que había habido compromisos y demás, no había convicción de que esta facultad se tenía que crear. Eso, en algún momento, se puede forzar por la presencia de la comunidad. Con lo cual, también, digamos, nos lleva a pensar y por eso quizás es pensar que la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba nace pensando, digamos, es muy coherente su origen en la década, en el 72, es muy coherente con cómo nace esa facultad en un momento de expansión de la comunicación, pero también de la forma en que lo hace, que es la propia comunidad la que es capaz en un proceso, digo, de comunicación muy en clave Martín Barberiana, de pensar que los procesos son procesos, no son momentos. Absolutamente, en este proceso que lleva a la facultarización, interviene un contexto favorable en términos de los debates que había en la comunicación en ese momento. Absolutamente. Ya en aquel momento recuerdo yo en reuniones con decanos explicándoles qué pasaba con la Internet de las cosas, qué pasaba con la comunicación transmedia, qué pasaba, pero que no estábamos hablando sólo de tecnología, estábamos hablando precisamente de procesos de comunicación, de cambios en la comunicación que iban a caballo no sólo del cambio tecnológico, sino también en aquel momento dialogaban con un contexto político que fue fundamental. Fue fundamental porque se vio la necesidad y todas las carreras de comunicación firmaban petitorios y hacían declaraciones y manifestaciones por la importancia que tenía estratégicamente y políticamente la creación de una facultad de comunicación en el centro del país. Así que definitivamente el contexto político tuvo un peso importantísimo. Pero que no hubiese sido posible si no crecía, si no maduraba. Por eso me encanta pensarlo como un proceso con distintas dimensiones. Pero en ese momento se confluyó a la creación. Nadie podía no ir a eso porque había mucha mística alrededor de esa creación. No era crear una facultad para sino que era pensarse como una usina generadora de pensamiento, de transformaciones en el nivel de la comunicación, de la formación de los comunicadores en el centro del país. No era un dato menor. Enrique Lacoya que estaba en el diario La Voz del Interior era uno de los columnistas principales en las páginas editoriales hacía muchos años y que había sus columnas eran emblemáticas porque haber sido crítico de cine y su conocimiento geopolítico lo llevaban a hacer análisis de una complejidad y de una envergadura que después hemos extrañado siempre en la prensa tradicional. Se pierde con ese despido totalmente injusto y es porque él se expresa a favor en el conflicto de la 125 de la famosa ley 125 y bueno inmediatamente digamos en todo caso pone en discusión incluso todo el reclamo del campo en ese momento y lo hace con argumentos más que sólidos y por eso se crea el centro de medios Enrique Lacoya que se inaugura y digamos para el día del periodista y la conferencia inaugural estaban Horacio Berbisky y Víctor Hugo Morales y era claro poner también a la figura de Enrique Lacoya también en el podio que en ese momento aparecían como figuras también fuertemente populares reivindicadas entonces sí yo creo que fue un acto de injusticia que lo echaran fue un acto de justicia que lo reivindique que lo reivindicara esta escuela y creo que sería importante sí sostenerlo como referencia me parece que sí sumamente Pienso que en relación con los debates que eran necesarios en aquel momento y que entiendo como imprescindibles a la luz de lo que está pasando con todas las carreras de comunicación en general que hay una y que no debe ser casual un decaimiento de las carreras de comunicación ha dejado de ser la vedette de las carreras y ha dejado de ser el lugar en donde se piense la transformación si lo pensamos en términos políticos ha dejado de ser y ha dejado de ser el lugar donde la gente busca formarse para los estudiantes buscan formarse para los medios quiero decir que está pendiente pensar en esa formación no solamente el destino de nuestros profesionales de nuestros estudiantes a dónde van a ir a qué mundo van a salir a trabajar están dejando de existir cientos y miles de profesiones que existían hasta hace unos poquísimos años y en el campo del periodismo por ejemplo van a dejar de existir varios lugares de trabajo puestos de trabajo con lo cual pensar la comunicación para nosotros es una responsabilidad cuál es la formación que van a tener nuestros comunicadores nuestras comunicadoras cuál es la formación que les estamos dando a qué mundo están saliendo y para qué mundo nosotros estamos formando pensando en que la mayoría de los docentes somos más allá de la edad tenemos formateada la cabeza en el siglo XX absolutamente y nos cuesta mucho mirar cómo va a ser el mundo que viene pero no el que viene dentro de 30 años el que viene en los próximos 5 años y en ese punto creo que sí hay necesidad de un debate de una generosidad en el debate y pensamos en ese último barbero de acá de hace dos años cuando lo escuchábamos en conferencias a hablarnos de la necesidad de cambiar 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 la cabeza para que siga la comunicación siendo un espacio de transformación que si seguíamos con modelos viejos ponerle tecnología lo único que hacíamos era complicar más todavía la cuestión y confundir más creyendo que innovábamos y haciendo creer a nuestros estudiantes que innovamos cuando en realidad estamos modernizando en términos tecnológicos prácticas y discursos en términos académicos absolutamente obsoletos arcaicos pero hay que poder construir esos espacios a riesgo de perder lo que supimos conseguir como comunidad que no es el sello de ser una facultad que no es estar sentados en el consejo superior sino bueno transformarnos en esa usina de pensamiento y de transformación en lo comunicacional porque eso va a tener impacto definitivamente en lo educacional cambiar la práctica de comunicación que subyace al modelo también tradicional y arcaico de la práctica educativa modifica absolutamente digamos la la forma en que estamos formando estudiantes en esta facultad en esta universidad entonces volver a pensar en la comunicación con ese sentido estratégico bueno es para mí una 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 de las temas pendientes que tenemos o sea volverle a dar esa centralidad estratégica en todos los órdenes no porque comunicación sea todo sino porque si lo pensamos en la práctica educativa no lo digo yo lo decían Freire Caplum en aquel momento y después mucho después con las tecnologías uno puede pensar nuestros estudiantes están navegando surfeando por un mar en el que nosotros estamos con el ancla queriendo sostenerlos digamos se me ocurre como metáfora y sostenerlos en formas y contenidos y saberes que probablemente le sirvan de muy poco al mundo al que salen si no sabe los nuevos lenguajes por donde está pasando el conocimiento y la información hoy se está perdiendo digamos pero además porque es la lógica o sea cuando yo también morfológicamente yo conozco la forma en que se escribe más allá del sentido y demás estoy dominando un lenguaje si yo desconozco totalmente el lenguaje informático si yo desconozco absolutamente la lógica y no porque tenga que aprender yo a mis años menos de cómo funciona la inteligencia artificial que es big data pueden incluso los ingenieros ingenieras de las no son todos hombres creo de las grandes corporaciones tecnológicas acceder a la cantidad de información que todos los días religiosamente entregamos cuando abrimos la computadora ni siquiera sabemos el destino de esa información personal pero si no tenemos esa cabeza digamos en nosotros para poder abrir a que investiguemos y que nuestros estudiantes puedan investigar y tener avidez por saber de eso que es el mundo en el que ellos van a transitar y vamos a tener un problema digamos bueno esa identidad que yo creo que no es menor no es menor que que se haya fraguado durante el momento de la dictadura fundamentalmente con todos los desaparecidos que tiene que tuvo ciencias de la información muertos presos presas creo que eso es algo que insoslayable en la historia pero no como una historia porque a nosotros nos decían en aquel momento bueno pero ustedes hay muchas facultades que tienen o instituciones que tienen desaparecidos como que ustedes lo ponen en eso no es suficiente la historia siempre la historia de la escuelita con toda su historia trágica digamos no es suficiente es que no era el aspecto trágico era toda la vida que había por eso la transmedia que se hace aquí en CEPIC en el año 2016 con los 40 años del golpe cívico-militar tiene ese sentido de recuperar la vida el sentido de vida que había entonces yo creo creo que esa identidad fue muy fuerte para nosotros y caló muy hondo más allá en varias generaciones hoy yo creo que eso está más dificultoso es difícil incluso por el contexto pero caló en varias generaciones pero creo que esa síntesis que fue la narrativa transmedia de 40 años 740 significó eso eso es ciencias de la información recuperar como dijera Atahualpa Yupanqui del Aromo hacerse flores de sus penas eso es ciencia de la información hacerse flores de sus penas y transformar la tragedia no en rencor sino en empoderamiento esto es lo que me hace fuerte tengo toda esta historia además de la sangre de la muerte de la desaparición de la de toda la pérdida que tuve tengo toda esta fuerza digamos la fuerza que tengo hoy para hacer facultad está hecha de todo eso pero está hecha de todo lo que podemos hacer y mostrar como mira te muestro mi tragedia en una narrativa transmedia que es el lenguaje en el que habla la comunicación hoy pensando hacia el futuro y las posibilidades que tiene la comunicación y las carreras de comunicación la formación de comunicadores en un mundo donde las fake news las noticias falsas el contexto político lleva a formas cada vez menos democráticas menos democráticas de manejo de la información menos democráticas de la participación política yo creo que un gran desafío de las carreras de comunicación es recuperar la dimensión dialógica de la comunicación de la comunicación digo interpersonal pero para poder llevarla a un plano también comunitario la comunicación no puede ser una disciplina segunda esa es parte de la discusión entonces si vos querés estar donde se discute el poder primero tenés que construir un poder tenés que construir las bases de ese poder pero a la vez tenés que pensar que no podés estar en un lugar marginal si vos ¿quién quiere discutir con una escuelita que no es nada? digamos no se discuten los actores que van a tener alguna incidencia en la definición de los temas estratégicos entonces en la formación de comunicadores iría recuperar ese sentido conversacional y llevarlo a un lugar casi como de práctica radical digamos ¿no? decir bueno a ver ¿realmente te estás bancando una conversación cuando estás haciendo esta práctica de comunicación? o no ¿estás haciendo como qué? por otro lado trabajaría absolutamente pensaría digamos en esta en esta en esta conversación ¿no? en este modelo conversacional fuertemente anclado a la tecnología porque en definitiva se resuelve con el celular o sea se resuelve más allá de la tecnología mayor que es necesario disponer y conocer pero hay una práctica básica de la comunicación a la que nuestros estudiantes pueden arribar desde un conocimiento muy fuertemente anclado en modelos diferentes de comunicación con tecnologías que la mayoría dispone que son los celulares por un lado no es que nuestros estudiantes van a tener cabeza de y van a tener que aprender ingeniería pero tienen que poder hablar de igual igual con un ingeniero en sistemas o en telecomunicaciones para poder tener palabra porque si no no van a tener opinión digamos su opinión va a ser la de un vecino digamos no de un profesional frente a los cambios que hay en nuestro campo disciplinar tecnología mediante